Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa de Todo un Poco con Rosalba Brambila, nuevo video, muy entusiasmada por lo que tenemos hoy para ustedes, contentísima, pero antes de continuar, ya saben, ¿no? A suscribirse, a tocar la campanita, compartir y que nos cuelgan por favor sus comentarios. Nos encanta leerlos y bueno, aquí estamos aprendiendo cada día a mejorar esto y yo sé que, híjole, pues vamos por todo, ¿no? Y por mucho, mucho. En este programa tenemos una invitada muy especial. Yo sé que todos los invitados son muy especiales. Todos tienen lo suyo, cada uno es tan importante en mi vida, ¿verdad? Y pues esta ocasión es lo mismo, maravilloso, ¿no? Me encantó haber, pues, buscado a mi queridísima amiga, una locutora de lo mejor que existe en México, con una trayectoria de más de 50 años. Entonces, imagínense, y se ve tan joven, ni parece, ni parece. Pero al final, pues, empezó bien chiquitita, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de eso, pero quiero comentarles que ella tiene ya 40 años en su programa de radio, que empezó en la XCW y después se fue a Radio Fórmula, ¿no? La mujer actual, la mujer de hoy, con una cantidad de temas importantísimos, de invitados importantísimos cada día, una persona con un corazón bien bonito, muy amorosa, muy amable, muy auténtica, sobre todo, ¿verdad? Que no ha cambiado nunca, que yo la admiro mucho, admiro mucho, porque además ha sido muy galardonada, muy reconocida, se lo merece, porque de verdad, qué trayectoria la de mi queridísima amiga, Janet Arceo, que la vamos a tener en la entrevista de hoy, platicando desde nuestra más temprana infancia. Quédense con nosotros y disfruten este video que es para ustedes, así como yo he disfrutado esta entrevista. Muchísimas gracias y vamos a la entrevista sin más preámbulos. ¿Cómo están? Aquí estamos en esta sección de entrevistas, bien, feliz, 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 feliz de tener esta mujer, o no, 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 que admiro tanto, que quiero mucho, que es de mi vida, de toda mi vida, prácticamente, y tenerla aquí en este programa, en De Todo Un Poco, con Rosalba Bramila, es un honor para mí, no tienes idea qué orgullo, qué honor, qué privilegio tener a esta señora hermosa, Janet Arceo, que además está guapísima, como siempre, guapísima. Janet, bienvenida, no necesitas mucha presentación, pero sí decir lo gran, 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 aparte de persona que eres, porque realmente es así, ¿sí? Eres una gran persona, con una dulzura que siempre te caracterizó, con una gran amabilidad, una mujer muy, muy gentil, siempre, y pues tenerte aquí, pero además con una trayectoria que ya quisiéramos muchos, en verdad, qué bárbara, qué bárbara, así que, bienvenida Janet, qué gusto que estés con nosotros, Janet Arceo, una señora que tiene una trayectoria impecable de, no sé, cincuenta años o más, no sé, vaya, te ves tan joven, te ves tan bien, pero... Hola Rosalba, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto poderme encontrarnos aquí en la misma pantalla, saludo a tus seguidores con mucho cariño, y por supuesto que esta invitación a mí me hace mucho sentido, porque tu mamá y mi mamá eran buenas amigas, tú y yo aprendimos a querernos mucho desde niñas, tus hermanos, tus hermanas, mi dedalito inolvidable, Carmelita Molina, bueno, tenemos tanto que platicar, íbamos al mismo kinder, en fin, yo creo que tenemos mucho que compartir, tal vez al público le llame la atención saber cómo éramos los niños adentro de Televicentro en aquella época, que no éramos tantos, y trabajábamos mucho, las mamás felices de que nosotros estuviéramos haciendo lo que hacíamos, tu papá lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer, y créeme que siempre he recibido tanto de la familia Brambila, y a ti Rosalba, tu carrera, y no es guayabazo, no es porque te esté regresando lo que tú dijiste, tu carrera es verdaderamente importante en el cine y todo, entonces, qué gusto podernos volver a tomar en los brazos, sentir el abrazo cálido de la amistad de siempre. Así es, así es Janet, es que fíjate, tuve la oportunidad de hacer un programa y una entrevista recordándote Televicentro, ¿no? Y era inevitable en esos recuerdos no hablar de ti, éramos parte de eso, ¿no? Recordarte desde niña cuando tenías cuatro o cinco años con la Miss Carmina, que no sé cómo llegamos ahí, no tengo idea, yo llegué a México a los seis años de Guadalajara y de pronto estábamos con la Miss Carmina, mi hermano y yo, y tú, es lo que me acuerdo, chiquitita, porque, ¿qué tendrías? Cuatro o cinco años, algo así, ¿no? Sí, Miss Carmina era una mujer con una voz muy hermosa, era una mujer que cantaba muy bonito, era una mujer con poca calidad visual, porque tenía realmente un problema muy serio en sus ojos, pero con todo y todo, era una mujer hacendosa, cuidadosa, vestía niños Dios a mano, pero los chiquitos, los que vienen en la rosca, hacía unas monadas y se le ocurrió un buen día, cuando su mamá ya era muy grande, poner un kinder muy cerca de la Escuela Revolución donde yo estudié toda la primaria. Y entonces allí fuimos y ese fue mi kinder, ese fue mi jardín de niños, Miss Carmina hablaba inglés, cantaba, nos hacía una y mil monadas, creo que jugábamos muy a gusto con ella y así, jugando y jugando, aprendíamos un montón de cosas. Sí, así fue. Yo tengo gratísimos recuerdos de la Miss Carmina, fue un tiempo, no sé cuánto estuvimos nosotros, pero fue un tiempo realmente agradable, de verdad, de sentirte, como tú dices, en un lugar de diversión, ameno, que queríamos llegar, queríamos estar, porque la verdad era muy entretenida, me acuerdo que hizo, dentro de todas sus manualidades, una catedral de plastilina, no sé si tú te acuerdas. Pero claro que sí. Que participó en algún concurso de algo, me acuerdo, y estaba espectacular, espectacular, la tenía impuesta en su departamento y era una obra de arte de esa catedral. Era una casa, era una casita, pero parecía casita de muñecas. Y ahí estaba el kinder, con las rejas pintadas, la reja de madera pintada de muchos colores. Como era su corazón, era un alma buena, era un alma sana, divertida. Pero nuestra infancia también, hay que decir, Rosalba, era una infancia en donde podíamos salir, andar en bicicleta, andar en patines, había modas, la moda del yo-yo y la moda del trompo. Vivíamos esa infancia nosotros, cosas que se han perdido mucho. Jugábamos al avión, jugábamos a las rondas infantiles. O sea, realmente era una infancia muy rica, muy diferente a la que se vive ahora, lamentablemente. Sí, no, no, definitivamente nada que ver. Fíjate, me acuerdo que ahorita que estás platicando, que salíamos, vivía como a tres casas o algo así, Roberto Cañedo, con su esposa y luego sus hijas. Ahí se equipita a otro edificio, como a tres edificios, hacia el Chapultepec. Vivía Roberto Cañedo, que fue un gran actor, un gran galán. Tipazo. Películas de Jorge y Pedro Infante, y bueno, un tipazazazo tremendo, don Roberto Cañedo. Qué recuerdos más lindos, ¿no? Y después, no sé cómo, nos encontramos en Televisentro. Tú ya eras una maestra de la locución, ya eras una mujer con una historia, una mujer, ¿eh? Era yo una niñita. Una niñita chiquitita, que ya tenía su trayectoria, ya tenías una trayectoria. Cuando yo llegué a Televisentro a trabajar, que yo tenía nueve años, y tú ya tenías tu historia ahí. Qué bárbara, con Danielito y con Magdaleno, me acuerdo que era... Yo empecé en el Club del Hogar, justamente. Ajá. Ahí empecé a hacer comerciales, a lavarme los dientes, y a anunciar cunas, y el Rompop de Santa Clara, y muñecas, y refrescos, y muchas cosas, y muy consentida y muy querida por mi padrino Daniel Pérez Arcaraz y por Magdaleno, y por el público que, la verdad, nos llenó de cariño en ese tiempo a los niños que estábamos en la televisión, ¿eh? Sí, sí, fue hermoso, porque esta pareja, Danielito y Magdaleno, ¡qué hermosos! Eran encantadores, era un deleite estar con ellos en el programa, cuando tuve la oportunidad de muchas veces anunciar, ir a cantar, y ¡guau, qué linda gente! No, pero recuerdo tanto a Janet, que nos volvimos a encontrar en Televicentro, después de aquella historia de la Miss Carmina, que ya de pronto yo me fui a la escuela, a una escuela cerca de la W, el angloamericano, el angloamericano, ahí estudié la prima, parte de la primaria, ¿no? Ok. Tú te fuiste ahí a la Revolución, en la esquina. Yo, sí, 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 Arcos de Belén y Niños Héroes, ahí fue toda mi primaria. Y entonces ya después, llegando a Televicentro, que además éramos vecinas, yo vivía ahí donde después cerraron e hicieron Televicentro, bueno, ya era Telesistema Mexicano, noticieros, que cerraron esa callecita, yo vivía sobre Chagultepec, 32, pegado, así pegado, y había una callecita, la quitaron la callecita cuando compró Televisa, todo eso, Telesistema, pero pues tú vivías a la vuelta, en la otra cuadra, a la vuelta. Yo vivía en Tolsá, y ¿sabes? También, sobre Avenida Chapultepec, vivía Rosario Guzmán de Álvaro. Sí, yo estuve ahí en su casa. Chaguito, yo también muchas veces, que su mamá era generosísima, siempre había comida para todos. Conchita, Conchita hermosa, Conchita. Y este, oye, doña Conchita, y oye, ¿te acuerdas de María Eugenia Guzmán de Álvaro? Claro, Cominitos, ¿cómo no? Éramos el grupo, éramos con la maestra Carmelita de Dalito, era Cominitos. Carmelita Molina. Carmelita Encantadora, que en ese programa que te platico, hablé de cómo llegué, gracias a Carmelita. Claro. Nos invitamos a Televicentro, porque Carmelita, cuando tenía su programa de la hormiguita en la mañana, y luego mi hermano y yo bailábamos ahí, folclore, le decía a mis papás, tienen que llevarlos, y tienen que llevarlos hasta que llegamos, y ya nunca nos fuimos, ¿no? Bueno, ahí te encontramos, ahí te encontramos, y fue siempre coincidir en los pasillos, aunque a lo mejor ya no trabajamos juntas como tal en algunos programas, pero siempre estuvimos ahí. Siempre. El grupo de niños que si necesitaban en un teleteatro o en una novela, pues iban a buscar en el grupo de niños a ver quién daba el tipo, ¿no? Es que hay que recordar que en Televicentro, a la entrada de este pasillo enorme, ya todo eso es diferente, pero en ese tiempo, entraba uno a Televicentro, Chapultepec 18, y a la entrada del lado derecho estaba el restaurante El Cisne, la cafetería, que era verdaderamente el lugar, la gente desde afuera se asomaba a ver ahí a Angélica María y a Enrique Guzmán y a César Costa y Alberto Vázquez, estaban ahí comiendo, y casi todos pisábamos por ahí, y luego seguía uno caminando ese pasillo enorme con pisos negros, con autógrafos, con las firmas de los artistas, en dorado, y a los lados había unas bancas de madera a donde se sentaban los extras, hombres y mujeres de diferentes edades, ahí estaban listos a que los buscaran, porque toda la televisión era en vivo, para hacer llamados para los teleteatros, ahí salían Víctor Fox y todos los del señor Pimsten, y todos salían a buscar a los extras, pues, pero muchos, Blanquita, ¿te acuerdas de Blanquita, Lolita? Estas mujeres añosas, guapísimas, y unos enanitos, que no me acuerdo de su nombre, Sí, claro, Margarito. No, pero Margarito sí, pero estaban otros dos, que no recuerdo sus nombres, siempre me he querido acordar, era un matrimonio. Sí, también se llamaba Margarito. No. Sí, con su esposita chiquitita, que era una ternurísima. Y siempre bien vestidos, ¿te acuerdas, Rosy? Era un señor de traje, con corbatas, con la esposita chiquitita. Y él de bigote. Sí, claro, y su esposo era precioso, era una mujer formalísima, chiquitita. Sí, ¿y siempre estaban ahí? Su hijo fue de tamaño normal, y él los cargaba. Mi hermana Rocío hizo una temporada de Costurita, ¿te acuerdas de Costurita? Claro, Costurita, claro. Estaban en el Cine Arcadia, y entonces parte del elenco que hacían esas presentaciones durante un año diario, estaba en este matrimonio, ya, con su hijo. Sí. Porque Rosy era, creo que 10 años, y este, Rosy es menor que yo, 8 años. Ay, mi Rocío, la recuerdo siempre, y se le quedó Costurita como a tu hermano de Dalito. Siempre nos, así nos hablábamos. Pero después, fíjense que Rosalba Brambila también sacó, como yo, su licencia de locutora. Sí. Rosalba y yo fuimos de las mujeres que sí fuimos a hacer el examen y todo lo necesario para sacar la licencia. Así es. Y yo me acuerdo, yo, yo, bueno, en esa época iba mucho a la Asociación Nacional de Locutores de México, igual que tú. Sí, sí. Y me acuerdo que tú concursaste para ser reina de los locutores. Así es, y gané. Y ganaste. Y gané. Fui la reina de los locutores, ni siquiera me acuerdo el año, pero ahí nos veíamos también. Bueno, yo estaba en tu campaña, yo, yo estaba también, este, buscando los bots. A ti se te ocurrió algo genial, porque se trataba de reunir dinero para poder tener un, una, una, pues una base que ayudara a los locutores retirados, ¿te acuerdas? Ah, sí, cómo no. Uy, ni me acuerdo. Y a ti se te ocurrió, yo me acuerdo que a ti se te ocurrió en tu campaña hacer algo genial, que la gente donara un pesito. Y con eso te llevaste de calle a todas las que estaban postuladas para convertirse en reina de los locutores y tú juntaste la mayor cantidad de dinero y te convertiste en la reina de los locutores. Entonces, en ese tiempo, tú trabajabas mucho, si no me equivoco, para, para el señor Amador. Sí, bueno, fíjate que yo no, en realidad la que trabajaba era Rocío, pero cuando estaban con los costuritas, que era de Carlos Amador, se presentaban todos los domingos con Raúl Velasco, hacían su sesión en costurita. Y yo iba, pero un día no fue Chavalo Saldívar, que era el locutor oficial, ya no sabía todo. Sí, fue un bonito tiempo, muy bonito tiempo, la verdad. Muy bonitos detalles. Yo recordaba también de lo que dices de las barcas de Televisentro de Madera, que bueno, ahí en Televisentro se hacía todo. Era el único centro de televisión y se hacían noticiarios, espectáculos, Chabelo, que tanto... Por supuesto. Gran, gran amigo, queridísimo. En el estudio O, que era un estudio chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Pero ahí hacía la conciencia y yo lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ahí hacía todos los programas. Sí. Eran unos estudios pequeños, pero ya sabes que todo lo que ocupaba aquel boom, ¿te acuerdas? Que era un mueblesote grandote y las cámaras eran grandotas. Bueno, si yo te contara cómo son los estudios para los que yo trabajo ahora en Grupo Fórmula, en Telefórmula, para empezar no hay camarógrafos, todas las cámaras son robóticas, todo se maneja desde el control maestro. Y entonces, pero el ambiente que había antes de los camarógrafos, del boom, el floor manager, ya no hay nada de eso, Rosalba. Era precioso. Nada de eso. Yo trabajo en un estudio muy bonito, en un estudio precioso, a la vanguardia, pero estamos, bueno, el conductor, los invitados, y allá en el control maestro, producción, los ingenieros que checan el sonido y esas cosas, el switcher, pero acá falta eso que nosotros acostumbramos a ver siempre. El floor manager que te daba el cue, el que contaba, listos, al aire, tres, dos, te daba el cue y órale, arráncate. Y todo de memoria, todo de memoria. Se acabó, amiga. Era precioso, porque además éramos familia, éramos familia. Todos los que andábamos en los pasillos eran, como tú dices, los técnicos, los extras, los grandes estrellas, los invitados que llegaban, o con Raúl Velasco, o con Jacobo Sabludowsky. Y años después, cuando hacía alguna entrevista, yo iba con Jacobo, Jacobo, fíjese que estoy en el teatro haciendo esto. Nos entrevista, claro que sí, vente, ¿no? Y luego decía, es que yo la conocí así de chiquita, con vida en las bancas, así, de pronto a la comida en las bancas. Siempre lo dijo así, cuando las entrevistas, era lo máximo que él decía, ¿no? Pero, de veras, crecer con esas personas maravillosas, crecer con todos los artistas de la época, estábamos ahí. Bueno, Rosalba, yo creo que por eso hoy estamos aquí. Porque se creó esa familiaridad que tú mencionas, absolutamente cierta, esa amistad que no se rompe, nunca, nunca. Entonces, yo te digo sinceramente que saber que estás, celebrar la vida, que para mí es tan importante. Celebrar la vida y saber que ahí están mis amigos de la infancia. Porque, por ejemplo, hay gente, ¿te acuerdas de Chucho Brock? Que era un magnífico actor en ese tiempo, no volvía a saber nada de él. Luis de Álvaro era de ese tiempo, y él que ahí sigue trabajando. Pero hay muchos que dejamos de saber de ellos, nos duele la muerte, por ejemplo, de Rosario de Alba, de compañeras y amigas muy cercanas. Pero, oye, qué afortunadas que aquí estamos, Rosalba. Sí, qué afortunadas, qué afortunadas. Y qué afortunadas de poder hacer estos grandes recuerdos tan hermosos. Tu madre la recuerdo con tanto cariño, de verdad, qué linda. Y yo a tu mami. Bueno, ¿cómo te agradezco que me hayas puesto el detalle de lo siendo el día que comenté? Ah, bueno. Es que además, yo siempre decía, bendito sea Dios que Rosalba sigue teniendo a su mami. Como la mamá de Pili y Rosita González, con quienes hice por años su Wonderlandia. Sí, cómo no. También la señora falleció apenas hace poco tiempo. Son señoras que, mi mamá ya tiene veinticinco años que falleció. Bendito, sí. Entonces, ustedes sí tuvieron una mamá por mucho más tiempo. Igual que Juliáncito Bravo y Reyes también, Manolo. ¿Siguen teniendo a su mamá? Benditos a Dios, a la señora Petra. Sí. Qué bendición. Yo siempre digo, qué bendición. Pues yo la mía la disfruté mucho. Y bueno, el señor se la llevó en el momento que él consideró oportuno. Pero para mí, bueno, qué falta hacen siempre. De verdad, amiga. Así que, te veo y veo a tu mamá en tu rostro. Pues seguramente sí. Seguramente sí nos parecemos seguramente. No, ni hablar es. Y yo me he notado ahora que hago muchas cosas, muchos movimientos, muchas expresiones y veo a mi mamá. Claro. Y digo, es inevitable. Mis ojitos, ya las arruguitas y ahí van como las de mi mamá. Bueno. Es una bendición. Me encanta. Claro, claro, Rosalba. Así que, demos gracias a Dios por todo eso. Porque estamos aquí y porque tal vez lo que estamos platicando le hará una resonancia a la gente que está en sintonía hoy en tu podcast y que podamos compartir esas experiencias. Yo encantada. Por eso dije luego, luego, sí, 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 con Rosalba, qué padre. Y sé lo ocupadísima que estás porque además yo quiero, digo, ya la gente que te sigue sabe la trayectoria de Janet. La cantidad de depósitos de información que tienes en tu vida en todos estos años. Me quiero, no me puedo imaginar a cuántas personas has entrevistado, miles me imagino. Cuántos temas has tratado en tu programa. Te he escuchado algunas veces y digo siempre la voz más amable, la misma voz gentil. Así eres Janet, eres tú, ¿no? Y sigues poniendo el corazón en tus entrevistas, en tus programas, con esa amabilidad. Pues por eso estás ahí, no en vano tantos años y sigues vigente con tu programa. Tantos premios que te mereces realmente, como dijiste, no es el guayabazo, es la realidad. Una mujer que sigue vigente después de tantos años y yo quisiera ver una carrera como la tuya. Es única, es su única carrera, de verdad. Te quiero reconocer, Janet, porque... ¡Ah, qué linda! De verdad, sigues siendo Janet la Janet. ¡Ay, no! Imagínate que... ¡Ay, pues somos exactamente igualitos todos! Aquellos que se suben ahí al tapetito y ya se marearon y subieron así, creo que tres centímetros. ¡Ay, no! ¡Qué flojera! No, 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 no. Por eso, por eso creo yo, tuvimos la fortuna de una carrera tan bonita que yo podría decir que ni siquiera la elegimos. No tuvimos que pensar, ¡ay, a qué me voy a dedicar! Cuando nosotros ya estábamos, ya estábamos haciendo, pero además nuestras mamás, tu papá y tu mamá no sabían que a ustedes les iba a seguir encantando hacer todo lo que tiene que ver con la actuación, el canto, la comunicación. No lo sabían y nos decían, tú puedes, hazlo, y lo hacíamos, y lo hacíamos, y lo hacíamos. Bueno, yo creo que Rosalba Brambila es una de las mujeres que dijo sí a cosas que, bueno, el primer desnudo, yo creo, mi Rosalba, Rincón de las Viernes. Bueno, es que nunca vamos a olvidar todo eso, cuando tenías tan poquitos años, eras una jovencita, este, claro que se volvió esa película, le dio la vuelta, no sé a cuántos países, por cuántos lugares te volviste tan famosa, pero siempre fuiste mi Rosalba, mi amiga, con todo y la fama y todo lo que pasó con esa película y todas las demás que hiciste, pero, pero, fíjate, nuestros papás fueron los que nos, nos empujaban para todo esto, ¿a poco no? Bueno, mi mami era una mujer dura y me ubicó, la verdad es que sí me ubicó, fíjate, cuando estudié la secundaria, yo quería seguir la prepa, la medicina, yo quería ser médico, como luego digo, yo quería ser doctora y fui actriz, pero ya era una carrera dada, ¿no? Y era una carrera hecha, o sea, yo me retiré tantito para hacer ese pedacito de la secundaria, pero en el Inter seguía haciendo teatro, seguía haciendo presidenciales con el Loco Valdez en lugares, este. Claro. Era ya, ya estaba la carrera. Claro. Como adolescente, pues picar un poquito piedra, ¿no? Para el cine y un poquito, porque no fue ni tampoco así tan difícil ni nada, fue, fue, fue. ¿No? Gracias a Dios, sí. Y luego, pues vamos encontrando nuestro camino, nuestros rumbos, pero algo que yo aprecio, eso que dices, ahí estamos siempre, sabemos que está el cariño, sabemos que está el vínculo de tanta historia, de tantas cosas tan maravillosas que vivimos y que estamos, Janet, como dices, ¿no? Que estamos, yo quiero ver a quién más me encuentro desde nuestro caminar y poder platicar, porque sé que muchas personas me preguntan, ¿a quiénes conociste de aquel tiempo? Y sé que a la gente le encanta esa parte, le da mucha curiosidad, ¿no? Saber cuando justo nuestros inicios, ¿no? Quienes estaban por ahí, pues todos, ahí estaban todos, como dice Janet, Angélica María, César Costa, todos los programas de comedia, todos estaban ahí, ¿no? Platicaba con Josie, ¿no? Cuando estaban las grabaciones con César Costa y Chabelo de Ventiluco, qué divertido, pues yo trabajaba en esos programas, ¿no? Y era, era divertidísimo estar atrás de cámaras con ellos, grabando y divirtiéndose y jugando y inventando tantos sketches, tantas, de veras que fue muy bonito, eso lo recuerdo con un chorro de cariño, de veras. Pero, ¿cómo no? Claro. Oye, y nos tienes que decir, ¿por qué ese cuerpazo, mi amiga? ¿Por qué tenías ese cuerpazo, Rosalba Brambila? ¿Naciste así de, así de bien hechecita? Porque ahora, déjame que diga, honradamente, ahora son cuerpos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos fabricados. Tú eras una belleza natural. ¿Qué edad tenías cuando hiciste el Brincón de las Vírgenes? Veinte. Iba a cumplir veinte. Fíjense. Iba a cumplir veinte años. Iba a cumplir veinte, pero tengo fotos de los catorce, quince, ya así. ¡Qué cuerpazo, Rosalba! Lo que sea de cada quien. Gracias, gracias. ¡Qué maravilla! Gracias, gracias. Tú sí, natural. ¿Eso? Natural, completamente. Pero también, bueno, yo creo que tiene que ver que siempre bailé desde chiquitita. Sí, siempre. Yo siempre a... Por eso entramos a Televisentro con Carmelita, porque ya bailaba con mi hermano y yo. Desde los dos, tres años ya me habían metido a bailar en Guadalajara, en el ballet, y luego en México, al folclórico. Claro. Y eso creo que sí ayuda mucho, ¿no? Entonces, el folclórico fueron años de bailar en un ballet bien bonito, bien bonito, y después ballet, hawaiano, flamenco, tap, todo eso. Ahí está. De años, de años, de años, ¿no? Entonces... Claro. Y eso, aparte de que es formativo, te da condición y te forma el cuerpo. Yo me preocupo mucho ahora, Rosalba, porque veo que los niños, sí, dicen, juego fútbol. Muchos lo hacen desde el teléfono, desde la tableta. Sí, pero ya no se mueven como nos movíamos antes. Nos movíamos. Claro que es preocupante. Entonces, hay mucha obesidad. Bueno, digo yo, necesitamos volver a insistir que las abuelas cuando le dicen al nieto, sí, hijo, pero ven, ven, vamos a movernos, vamos a brincar la cuerda. O sea, bueno, ¿ya en cuántas casas puede haber una cuerda para saltar? No existió. ¿Ves? Y me han visto dónde la venden. Yo me acordaba el otro día y dije, ¿dónde podré conseguir una cuerda para mis nietos? Tengo unos cuatitos de cinco años y un bebé, bueno, un bebé, un niño de cuatro, ¿no? Y ahora le vamos a hacer un poquito de algo, ¿no? Claro. Ya no es igual. Ya no es igual. Digo, y no pienso, tampoco estoy diciendo que los tiempos pasados fueron mejores, pero hay cosas que sí valdría la pena insistir, porque bueno, aunque vivas en un departamentito, simplemente jugar a brincar, eso de saltar, como decíamos cuando éramos niños, eso le da condición a todo el cuerpo, fortalece los huesos, pero el niño no puede estar sentado todo el día frente a una pantalla, Rosalba. Yo creo que en ese sentido sí teníamos, tuvimos una infancia. Yo me iba al parque, ¿te acuerdas que yo vivía enfrente del parque? Claro. Y estaba en Ciudadela y todo aquello. Pero bien bonito, cómo no me voy a acordar. Y nos íbamos a jugar allí y siempre había una pelota y siempre había las bicicletas y el patín del diablo y los patines de ruedas, que te acuerdas que tenían unas cejitas, porque los patines no tenías que comprar siempre unos nuevos, sino que se hacían más grandes o más chicos. Según yo, los mismos de mi hermano eran los míos y teníamos una llavecita y esas uñitas. Las punteras. Bueno, una maravilla. Dime tú, ni era caro y hacíamos ejercicio. Tú ahora que dices del baile, pues que los niños bailen, que sean niños otra vez, Rosalba. Así es, pues es que ahora además, fíjate, están así todo el tiempo. Sí, ya no nada más la pantalla. Tienen su propio celular. Te digo, en los teléfonos inteligentes, sí. Y no hablaba yo de la pantalla televisión, de la pantalla, pues, de jugar. Cualquier pantalla. Todas. Tú ves a las mamás que están en un desayuno y que le dan al chamaco para que no te delatan. La niñera es, le entregas su teléfono inteligente a la criatura desde chiquititos. Sí, así es. Mi Rosalba, qué bueno que no teníamos todo eso en nuestros tiempos. De verdad, sí, sí, gracias a Dios. Hacíamos tanta actividad. Yo creo que tanto a ti como a mí, como a muchas personas de nuestra época, nos han llegado un montón de videitos, por así que a través del WhatsApp. Si tú viviste en esta temporada de tal año a tal año, entonces te acuerdas del teléfono de disco, te acuerdas de no sé qué, te acuerdas de que salíamos a jugar y el trompo y la matatena y todas las cosas que jugábamos afuera. Siempre. Fue súper divertido. Fue muy padre. La verdad, fue una buena época implementarlo. Mira, aquí nosotros en Playa del Carmen, bueno, pues son las privadas, con alberca, te vas a la alberca, pero a veces ya necesitan a tiempo, ¿no?, de ir tanto a la alberca o tanto a la playa. Ya escasamente vamos a la playa porque cada quien está metido en su cotidianidad, en su trabajo todo el tiempo. Y también vamos a la alberca, sí, vamos a la alberca un rato, ¿no? Pero pues ya no tanto tampoco, ¿no? Entonces sí sería bueno meter un poquito más de disciplina, un poquito más de impulsar esta parte a nuestros vecinos, a nuestros niños, a que hagan más ejercicio, a que se muevan más. Yo me paro con mi nieto que vive conmigo, ponemos música positiva, hoy me canté con el ánimo al 100% y así cantamos, ¿no? Entonces me pongo a bailar con mi nieto, vamos a bailar. Entonces ya se saben las canciones que pongo de motivación todos los días, un ratito, ¿no? Y nos ponemos a bailar y ya lo preparo, ya lo llevo a la cuartería y hago mis actividades, ¿no? Porque yo soy bróker acá, estudié para asesor inmobiliario. Muy bien. Me he dedicado ya mucho tiempo también a los bienes raíces y ahora a este sueño maravilloso de hacer este programa de YouTube, ¿no? ¿Verdad que nunca se acaba el gusanito del micrófono? No, no se acaba en esa parte. Y fíjate, platicar, eso es lo que me descubrí, que es lo que me gusta. Y pienso, Janet, hice un programa de radio en Los Ángeles, Radio Hablado en Español, que ya lo hice un año antes de venirme a México. Yo creo que de las cosas que más disfruté en mi vida artística fue tener la oportunidad de conducir y producir un programa de Radio Hablado. No sabes cómo lo disfruté. Y digo, no, Janet está ahí todos los días. Ay, sí. Mi programa acaba de cumplir cuatro décadas ininterrumpidas. Qué bárbaro. En el mes de noviembre del año pasado. Y de verdad, todos los días que llego a estar frente a mi novio, el micrófono, yo soy la más feliz. Es mi tiempo más feliz. Porque además siempre aprendes de los... Yo tengo cada programa, por lo menos tengo cuatro, cinco, seis invitados. Y de todos aprendo algo. Y así por tantos años es verdaderamente una fortuna, un privilegio. Y saber que a la gente le interesa lo que haces, ay, qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué bonito trabajo, ¿no? Qué bonito trabajo. Pero además, ¿sabes? Tienes ese don desde siempre. Desde siempre. Ya eres tú, Janet, desde que yo me acuerdo cuando la niña que hacía playback, la fonomita que tenía tiempo, eras buenísima, buenísima, chiquitita ahí, haciendo las voces de los cantantes. Qué maravilla, Janet, eras buenísima. Luego empezar a hablar, eras buenísima. Y cuando empezamos con aquello de los tratos al aire libre, que tú estuviste en uno, y luego a mí me tocó el Teatro Mario Moreno Cantinflas ahí en Aragón. Sí. Estaba en la Plaza de las Tres Culturas y ahí estuve por muchos, muchos años. Y cuántas tablas te da estar en contacto con el público en directo en dos domingos bajo el rayo del sol, pero teníamos a gente como Alberto Cortés, Rafael, los mejores artistas que llegaban a México. En la noche estaban con Raúl Velasco, pero en la mañana, al mediodía, estaban en estos espectáculos que patrocinaban las delegaciones, el gobierno de la Ciudad de México. Sí, fue años de estar ahí. Fue maravilloso. Como dices, todos los artistas que llegaban los teníamos un domingo, otro domingo. Pero la experiencia, Janet, de hablar ahí con el público ahí era maravilloso, ¿no? Yo creo que este es un talento que Dios me dio y no me había dado cuenta. El hablar, ¿no? Pero él hace radio, la magia del radio. Ay, es maravilloso. La gente está, ahí no hay límites, ahí no, puedes imaginar lo que quieras en el radio, ¿no? Ya lo visual te limita, pero en radio... Acompaña, acompaña y lleva mucha información. Y hay gente que, de verdad, es una espléndida radioescucha. Capta perfectamente a través del oído y te vuelve su amigo. En radio no hay una imagen que te, como dice Rosalba, que te distraiga, que te diga, ay, mira qué mal peinada, o mira, mira, ay, ya, ya está, ya está grande. Ay, qué mal se maquilla, ¿no? Siempre la imagen distrae. Ya no escuchas lo que la gente está diciendo porque la imagen te distrae. Pero en radio solamente te escuchan. Y les puedes caer muy bien o no. Luego, luego te enteras, ¿eh? Sí, sí, de verdad que sí. Oye, pues qué padre, tenemos a Yanet Arceo para muchos años. Ay, lo que Dios diga. Sí, gracias. Al final él tiene la última palabra, pero así como va, no se ve de otra manera. Porque además sigues vigente como si fuera la primera vez, como si fueran los primeros años. Los temas que parece que se acaban, nunca se acaban. Nunca se acaban. Nunca se acaban. O sea, personas nuevas hay cada día. Diferentes situaciones de vida, diferentes necesidades, diferentes temas nuevos que no existían. O sea, no se acaba. La gente no se acaba, ¿no? Así que tenemos a Yanet Arceo para mucho tiempo, de verdad. Y te agradezco mucho este tiempo que tengo que pedir, por favor, que en un tiempo lo repitamos. Porque hay mucho que decir. Cuando quieras. Tenemos mucho de qué hablar. Te admiro, te respeto muchísimo, al igual que a tu familia, a tus papás, que en Gloria estén. Mi recuerdo de siempre a tus hermanos. Y que viva la vida, Rosalba, que viva la vida. Y estamos convocados, como dice Odín Dupeirón, estamos convocados a vivir. Así que eso le digo a todos. Me encanta. A vivir, me encanta. A vivir. Lo vi 20 veces en el teatro. A vivir. A vivir, Yanet. Pues te quiero, Yanet. Te quiero, te abrazo. Te mando mi amor. Igual, amiga. Mi cariño. Y pues que sigan los éxitos. Muchísimos. A tu hija, por favor. Gracias. Muchos abrazos también. Gracias. La linda. Gracias. Hasta siempre. Saludos a tu público y que sea un podcast que dure mucho, mucho tiempo. Lo pasé muy bien, Rosalba. Saludos a tu equipo. Gracias. Hasta la siguiente. Gracias. Bye. Que linda entrevista. Que buen sabor de boca y nos quedamos con tanto por decir, tanto por contarles y vienen a mi memoria tantos más recuerdos, ¿no? De todos esos años que compartimos con Yanet y con tantos compañeros y, como ya decía en la entrevista, ¿no? Los amigos que se hicieron, que algunos ya no están, muchos ya no sabemos qué fue de ellos, ¿verdad? Y otros que ya se nos adelantaron, pero pues para los que nos ven, un abrazo. Y esto me lleva a nuestra reflexión de hoy. Todo lo que necesitamos saber está en la Biblia, que es la palabra de Dios. A mí me encanta porque lo que buscas, lo que buscas, lo que necesitas para tu corazón, para el diario vivir, para esos tiempos de desánimo, para esos tiempos que vivimos todos, ¿no? Porque son tiempos que todos pasamos y reflexionar en la amistad, ¿no? El amigo, ¿no? Ama al amigo que siempre está ahí, como dicen Proverbios 17, 7, ¿no? Que amemos al amigo, al amigo que siempre está ahí, que además era como un hermano en tiempos de angustia. Qué bendiciones, y es cierto, cuando tenemos un buen amigo, sabemos que está ahí. Y yo lo he vivido tantas veces con personas en diferentes circunstancias y saber que puedes hablar con el amigo que te va a echar la mano, que te va a poner el hombro, que te va a ayudar. Es una gran bendición, y me acuerdo, ¿no? Como Cristo, nuestro Salvador, tenía tantos amigos, porque Él era amigo, ¿no? Yo cuando llegué a la Biblia a conocer, a convertirme a Jesucristo, no tenía idea de esta parte, ¿no? Y Él era un amigo, ¿no? Lo querían como amigo, un amigo que lloró por la pérdida de su amigo, un amigo que sufría con sus amigos, que lloraba con sus amigos, que se reía y se alegraba con sus amigos. Esa es la muestra, ¿no? De tener un amigo, y cuidarlo, y amarlo, y protegerlo. Y me lleva a la reflexión, por años de mi vida, yo no sabía que tenía amigos, yo no sabía ser amiga, ¿no? Era muy aislada, era penosa, ¿no? Y era introvertida. Y la gente me dice, ¡ay, cómo crees, fui introvertida! Sí, por años fui introvertida. Y después me di cuenta que tenía muy buenos amigos, como mi amiga Janet Arceo, de toda la vida, ¿no? Hay amigos, amigos en todas las circunstancias. Así que darme cuenta que el amigo es algo tan importante para cuidar y amarlo, que hay que cuidar a los amigos, hay que orar por ellos, hay que estar ahí escuchando y dando y brindando la mano. Pero también, ¿saben qué? Hay que saber pedir la ayuda. A veces el corazón se vuelve orgulloso, soberbio, y no sabemos hablar, no sabemos pedir ese apoyo, no sabemos pedir esa ayuda, y nos cuesta trabajo. Y yo creo que es tan importante tener esa humildad del corazón cuando necesitamos el apoyo de un amigo, hay que buscarlo y hay que darle, ¿no? Yo les invito, siempre les invito a que conozcan un poco más de la palabra de Dios, que es la verdad absoluta para nuestra vida. Es el manual para que nosotros podamos vivir cada día mejor. Y como siempre, ya para mí es muy importante invitarles a que conozcan a Cristo, que conozcan del Espíritu Santo, que lo inviten a morar en su corazón, y que sea el Espíritu Santo el que siempre dirija nuestra vida. Es maravilloso. Así que bueno, pues muchas gracias, yo los bendigo, y estamos pendientes para nuestro siguiente programa en De Todo un Poco con Rosalba Brambila, y que Dios los siga bendiciendo, amigos queridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!